Saludos y bienvenidos a las guías de logros del último update de Gears 5, Gridiron. Esta vez os voy a enseñar cómo sacar los logros de todos contra todos de la forma más rápida posible. En concreto este modo tiene cuatro logros que han añadido con la último update, victoria conseguida que es por acabar primero en una de estas partidas, apañado que es matar a un oponente con cada arma que salen en el mapa, armas, armas secundarias que son las pistolas también y granadas vale y en fila de a uno que es eliminar a 10 oponentes diferentes en un partido de todos contra todos. También queda otro que se llama, no os ríais porque se llama así, por detrás que es ir 10 muertes detrás del líder y acabar remontando y ganar. Todo esto se hace muy fácil ya sea con bots o con segundos mandos. Yo os recomiendo, como el que lo hagáis como yo, el logro de apañado lo hice con bots míos con dos cuentas secundarias y los demás, los otros tres, lo hice en una partida llenas de bots. Os voy a enseñar cómo hacerlo lo más rápido y fácil posible. Vamos allá. Bien, como os digo, voy a empezar haciendo el logro de apañado con bots con cuentas secundarias mías, no con bots controlados por la máquina. Yo he añadido dos para hacerlo más rápido. Para añadirlos tenéis que ir a campaña y con los otros mandos secundarios darle a start. Con eso os dará la opción de iniciar sesión. Una vez tenemos esto hecho, podéis intentarlo con bots, el de todas las armas, pero lo hacéis más tranquilo con bots que controléis ustedes para que no os molesten matando cuando cojáis armas y demás. Bien, vais a crear una partida de todos contra todos. Y en las opciones podéis poner puntuación. Vais a quitar los bots, como digo, los robots. Esto aquí la estoy liando porque aquí no es. Esto es el tiempo de desangrado, me parece. La puntuación la podéis poner lo más alta posible para que así no estorbe, no la liéis con el logro, ¿vale? Hacerlo como yo y ponerla 30, 40, 50, da igual. Porque vamos a hacer el logro y vamos a salir atrás. Y el límite de tiempo igual lo ponéis alto porque aquí el objetivo es hacerse el logro lo más tranquilo posible. Sin tener presión ni de muertes ni de tiempo. Una vez tengáis esto más o menos así, os lo dejo a vuestra opción. Lo importante es que no haya robots, como os digo, para poder matar tranquilamente. Acordaos del logro todoterreno, ¿vale? Aquí podéis elegir pozo y nethercat para este logro. Un logro que ha añadido de completar una partida de enfrentamiento en cada uno de ciertos mapas. Una vez hecho eso, podemos iniciar la partida tranquilamente. ¿Y qué hay que hacer para el logro apañado? Pues veréis que en el mapa van saliendo unas armas, no tienen rotación, ¿vale? Si lo habéis quitado. Así que simplemente van a salir la misma arma en los mismos puntos. Tenéis que coger todas esas armas, granadas, pistolas, armas primarias o secundarias, y con cada una de ellas hacer una muerte. Entonces, por ejemplo, cogeis la lancereatro, matáis con la lancereatro. Matáis a un bot. Ahí sale que habéis matado con la lancereatro, ¿no? Pues ahora cogeis la trituradora. Venga. También habrá, como digo, granadas. Por el camino, mientras buscamos otros bots, vamos cogiendo la granada, la pistola, que podemos llevarlo todo a la vez. Podemos llevar dos armas principales. Recordad que tenéis la cruceta para cambiar derecha a izquierda. Por ejemplo, aquí unas granadas, pues las cogemos mientras buscamos los bots. Y así una muerte con cada arma, como digo, que aparece en el mapa. Cuando consigamos la última muerte con la última arma, ya nos dará el logro apañado. Os vuelvo a repetir que podéis hacerlos con robots controlados por la máquina, pero os van a molestar, os van a estar matando, vais a perder el arma que habéis cogido. Así que yo, la opción que hice fue coger bots. Nos juntábamos en un cierto punto. Veis que ahora controlo a un bot secundario mío. Lo llevo al punto donde sé dónde estoy. Y con el arma que he cogido, mato al bot. En esta, en pozo en particular, no son muchas armas las que salen. Así que lo podéis hacer relativamente rápido. Veis, ahí he dejado el bot al lado de mi principal. Cojo la última arma que me queda, que es una granada incendiaria. Lo mato. Y ahí tengo el logro apañado. Sin complicaciones, sin presiones de que me vaya a matar un bot mientras cojo el arma y tengo que esperar a que respawnee, nada. Ahora, quito los bots míos y vamos a hacer una partida personalizada en línea, privada. Vamos a coger el modo todos contra todos. En las opciones, sí, a los robots. Vamos a poner 20. Los minutos lo pone ahí lo más alto, no importa. Y vamos a dejar la puntuación en 25. Yo creo que es una puntuación que puede funcionar. Vamos a coger Nethercat para el logro de todo terreno. Y vamos a iniciar la partida. Son 13 bots más tú, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué tenéis que hacer? Tenéis que esperar a que uno de los bots llegue a puntuación número 10. A que mate a 10. Así que simplemente id andando por ahí, que os vayan matando. Y cuando veáis que el primero lleve 10 puntos, ya ahí comenzáis a matar. Para el logro de remontar una partida llevando 10 puntos de desventaja. ¿Veis? Aquí ya hemos conseguido los 10 puntos. Lo voy a poner velocidad por 2. Y ya empiezo a matar aquí a todo el que pillo. Pero en el proceso conseguiréis el logro de matar a 10 oponentes diferentes durante una partida de todos contra todos. No creo que tengáis tan mala suerte de que entre 13 rivales siempre matéis al mismo. Aquí en este momento es cuando podríais ir cogiendo las armas e ir matando con una arma diferente para el logro de apañado. Pero veis que a veces os tumban, a veces os matan. Y los bots también cogen armas, os van a quitar las armas, vais a tener que esperar. Entonces lo mejor es hacerlo con mando secundario. Ya sea uno o dos. Mientras más tengáis, más rápido podéis hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Bien, y cuando consigáis la última muerte por haber remontado y por haber ganado tendréis los dos logros que quedarían por salir. Aquí está el de remontar y el otro por quedar primero. Y con esto tendríais los logros de todos contra todos de la última actualización de Gears 5. Así que enhorabuena, nos vemos en otras guías. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!